El juramento que entre los dos un día nació Aunque te alejes, aunque te vayas, te espero yo Será muy triste la despedida para los dos Solo te encargo que no me cambies por otro amor Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza y un gran amor Con el recuerdo de tus caricias me quedo yo No quiero verte cuando te vayas pa' no llorar Y cuando lejos de mí te encuentres me escribirás Cuéntame todo lo que te pasa si eres feliz Y si me extrañas o te hago falta, vuelve por mí Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza y un gran amor Con el recuerdo de tus caricias me quedo yo Música Música ¿Para qué quieres que vuelva? Música Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti Música ¿Para qué quieres hablarme? Música Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, todo a tu amor Música ¿Para qué quieres mirarme? Música Que te puede importar ya mi vida si sabes que tengo tu amor Música Hoy me pides amor yo ya no siento nada Música No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Música Música Y hoy me pides que vuelva ya para qué Música Ya no insistas por Dios ya no pierdas tu tiempo Música Música Ya no insistas amor que por ti nada siento Música Música Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Música Música Hoy me pides amor yo ya no siento nada Música No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Música Música Y hoy me pides que vuelva ya para qué Música Música Ya no insistas por Dios ya no pierdas tu tiempo Música Música Ya no insistas amor que por ti nada siento Música Música Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Música 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 Cuando de ti me acuerdo me pongo triste Música Cuando de ti me acuerdo estoy llorando Música Música No se lo que me hiciste que te amo tanto Música Música Solo se que tus pasos yo extraño tanto Música 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 Noche y día estoy tomando porque te fuiste Música Música Sin tu amor me dejaste solo y muy triste Música Música Para mi no hay consuelo pues si no vuelves Música Entre copas mi vida se irá acabando He tratado con fuerzas ya de olvidarte De arrancar de mi pecho ya tu cariño Eres como una daga clavada en mi alma Y si ya no me quieres y no regresas me irá matando Y por más que trato de olvidarte vida mía Peor es mi castigo Noche y día estoy tomando Porque te fuiste Sin tu amor me dejaste Solo y muy triste Para mi no hay consuelo Pues si no vuelves Entre copas mi vida se irá acabando He tratado con fuerzas ya de olvidarte De arrancar de mi pecho ya tu cariño Eres como una daga clavada en mi alma Y si ya no me quieres y no regresas me irá matando Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ay, como sufro al recordar, que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé, déjame cuenta de este amor, que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez y más, para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad, yo sé que ahora lo puedo lograr, contigo la felicidad Como quisiera verte ahora, para decirme lo que siento Que sin tu amor me soñeco, y en tu recuerdo me soseco Decirme que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma yo no encuentra mío, ay, como subo al recordar Y si supieras, cuantos días Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro mi amor Como quisiera verte ahora, para decirme lo que siento Que sin tu amor me soñeco, y en tu recuerdo me soseco Decirme que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma yo no encuentra mío, ay, como subo al recordar Que mi alma yo no encuentra mío, ay, como subo al recordar Música Ojalá no se seque tu amor Ojalá brille, ojalá brille más tu lucero Ojalá no se enoble tu cielo, te deseo de verdad No llores ni si no puedo Quiero seas feliz y dichosa, quiera Dios, no se seque la rosa La belleza que adorna tu encanto, no vaya a marchitarse Con algún llanto, no vaya a marchitarse Ojalá que no, tengas nada de que arrepentirte Ojalá que no, se te vienen los ojos de llanto Ojalá que no, te arrepientas de haberme dejado Yo le pido a Dios, que perdone mujer tu pecado Música No comprendo por qué te marchaste No consuela que no, no consuela que tú me dejas querer Si una vez te jure amor eterno Hoy que Dios me perdone Lloraré mis recuerdos Ojalá que no, tengas nada de que arrepentirte Ojalá que no, se te vienen los ojos de llanto Ojalá que no, te arrepientas de haberme dejado Yo le pido a Dios, que perdone mujer tu pecado Soy caminante que busco A un amor que yo he perdido A un amor que yo he soñado Por el cual yo vivo engreído Me engañaste como a un niño jugándome en la traición Por la cual yo vivo engreído Si es tan grande mi ilusión Se me hace un siglo cada día que va pasando Y me conformo con estarte recordando Solo vivo del recuerdo De los besos que te di Besos que fueron tan falsos Como falso fue su amor Se me hace un siglo cada día que va pasando Y me conformo con estarte recordando Y me conformo con estarte recordando Solo vivo del recuerdo De los besos que te di Besos que fueron tan falsos Como falso fue su amor Besos que fueron tan falsos Como falso fue su amor Por favor Por favor La única estrella Que tiene mi cielo Que tiene mi cielo Se está acabando Nube negra De mi desgracia Poquito a poco La paz Quiero Y aunque no quiera Que yo se vaya Es mi destino Es mi destino Jamás Mirarla Quien me lo manda Poner mis ojos En la estrella Que está Tan alta En la mitad Y aunque no quiera Y aunque no quiera Y aunque no quiera Y aunque no quiera mi cielo se está acabando. La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va tapando. Y aunque no quiera que yo se vaya, que ella se aleja mientras yo grito. ¿Quién me lo manda? Poner mis ojos en una estrella del infinito. Sé que estás perdida y dada, y que te vas a casar. Sé que estás perdida y dada, y que te vas a casar. Con uno que era mi amigo, y ahora serán mi rival. Los besos y las juicios, que me diste y que te di. Las practicas con tu amante, pa' que te acuerdes de mí. El día de tu casamiento, no me dejes de invitar. Para servirte los platos que acabas de olvidar. Los besos y las caricias, que me diste y que te di. Las practicas con tu amante, pa' que te acuerdes de mí. Sé que estás perdida y dada, y que te vas a casar. Con uno que era mi amigo, y ahora serán mi rival. Si supieras chaparrita cuánto te amo, es porque tú eres el bien de mi vida. Chaparrita, tú serás mi consentida y andale, andale. Correspondele a mi amor. Para que quieres amores, para que quieres amores, para que quieres amores, que tengan dueño. Chaparrita, tú serás mi amor. Chaparrita, todas las noches, te sueño, y andale, andale. Correspondele a mi amor. Corresponde a mi amor. Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita todas las noches te sueño Y anda, y anda, andale Correspondele a mi amor Cariño santo, mira como ando Cariño santo, mira como ando Toda la culpa no tienes Te quiero tanto Tú bien lo sabes Que eres mi vida y mi adoración Cariño santo, cuánto me duele Que tus caricias te engañó Pero te juro Que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos Que voy a hacer Si ando tomando es Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Cariño santo, cuánto me duele Que tus caricias Que tus caricias no te engañó Pero te juro Que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos Que voy a hacer Si ando tomando es Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Como una estrella Tan hermosa Que en el cielo Te ves tan linda Con tu radiante luz Así eres tu mujer Tan linda Y tan divina Que aquí en la tierra Nadie es más bella que tú Por tus encantos No eres igual a ninguna Por tu belleza Y tu modo de mirar Te me has metido Hasta el fondo De mi alma Que nunca, nunca Te podré dejar de amar Eres tu amor Como una estrella Que ilumina Mi camino Si estoy contigo Todo es bello Es tan divino Nada es bonito Si tú no Estás junto a mi Eres tú Eres tú Como una estrella Que ha mandado A mi el destino Eres la estrella Que buscaba En mi camino Para quererte Y adorarte Hasta el fin Por tu encanto No eres igual a ninguna Por tu belleza Y tu modo de mirar Te me has metido Hasta el fondo De mi alma Que nunca, nunca Te podré dejar de amar Eres tú Como una estrella Que ilumina mi camino Si estoy contigo Todo es bello Es tan divino Nada es bonito Si tú no Estás junto a mi Eres tú Como una estrella Que ha mandado A mi el destino Eres la estrella Que buscaba En mi camino Para quererte De enamorarte Hasta el fin Tus amas ¡Suscríbete! Tus amas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé ni cómo decirte que me gustas mucho, que te quiero tanto Y que a ti te traigo clavada como puñalada y que más no aguanto Me traes con el alma herida y es por tu belleza que te quiero tanto Por tus bonitos encantos eres en mi vida lo que yo eres Eres todo para mí, yo necesito de ti Eres la luz de mi vida, yo sin tus caricias no puedo vivir Eres mi gran ilusión, me robaste el corazón Triste pasaré mi vida con el alma herida si no tengo tu amor Es que supieras cuánto sufro Me traes con el alma herida y es por tu belleza Que te quiero tanto Por tus bonitos encantos eres en mi vida lo que yo eres Eres todo para mí, yo necesito de ti Eres la luz de mi vida, yo sin tus caricias no puedo vivir Eres mi gran ilusión, me robaste el corazón Triste pasaré mi vida con el alma herida si no tengo tu amor Música Música Se fue al clarear el alba por el camino bañada en llanto Música Y yo que la quiero tanto llena de orgullo la vi partir Y así con mis propias manos cabe la tumba del alma mía Música Música Me vi en sus negros ojos y al verme en ellos sentí la muerte Música Música Por ser tan cobarde por ser tan cobarde por no decirle que la quería Música 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 No creas que fue vacilada Música 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 Deja llorar Pa' que andas comprando que no has de volver Si vas tropezando te vas a caer Mejor has de cuenta que fuimos tú y yo Dos horas sin rumbo que el viento arrastró El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir No la supe detener Y hoy me amarga este sufrir Y ya no podré vivir Si es que ya no vuelvo a verla Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos Cuántas veces su sonrisa disipó Lo fue el de mis enojos El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar un poquito de mi vida Por eso supieras Si supieras Cuánto extraño Chiquitita Cuando yo la vi partir, no la supe detener Y hoy me amarga este sufrir y ya no podré vivir Si es que ya no vuelvo a verla Cuántas veces una lágrima le vi rodando de sus ojos Cuántas veces su sonrisa disipó, lo cruel de mis enojos El cariño que perdí nunca más regresará Porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de mi vida En realidad solo venía a felicitarte, ya lo ves Por tu nuevo amor y que sigan adelante En realidad todas mis cartas eran bromas, es verdad Y mis palabras fueron solo soledad En realidad yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que di, un día le di, dije que te quería Solo mentí, solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves, olvida ya la tarde en que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes, te sé Y sé feliz como debes, te olvidaste de mí Un realidad Tuve muchas veces la oportunidad De confesarte Lo que no sentí jamás En realidad Eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise mucho en realidad Olvida lo que di un día de ti Dije que te quería y solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como no De este ser Que olvídate de mí Que te amé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo le dije no te vayas, por favor no me des pena Mi corazón ya no puede soportar tantos problemas Mientras yo la aconsejaba a la puerta se acercó Me dijo voy a la esquina pero ya no regresó Que se fue con un amigo a quien tanto visitaba Cuando yo no estaba en casa con este hombre se acostaba Y en el rincón de mi casa me puse a llorar por ella No pudo ser tan falsa, tan ingrata y traicionera Que por allá andan diciendo que su amor ya fracasó Con el hombre que vivía y por él me abandonó Ojalá que no regrese no quisiera ni mirarla Porque la sigo queriendo y pudiera perdonarla Que se fue con un amigo a quien tanto visitaba Cuando yo no estaba en casa con este hombre se acostaba Y en ratos ojos míos no me dejan en paz Cada vez que te miro te quiero más y más Con esos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Sin ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sube por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Llorar, llorar de pena los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sube por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Sin ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sube por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Ingratos ojos míos Llorar, llorar de pena los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sube por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? ¿Por qué serán así? Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? ¿Por qué serán así? Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Me siento Me siento juntito a ti Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi piel tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a vivir Y aunque quieras o no Yo soy tu dueño Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi piel tus besos No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos Sin miedo Sin miedo Lo debes hacer Sin miedo Debes amarme Sin temor Lo debes hacer Yo solo te amo Yo solo te amo Y deseo tu cuerpo no ser Quiero tenerte en mis brazos Hasta enloquecer Quiereme Quiereme Como siempre quisiste quererme tu Amame Como solo tu lo sabes hacer Bésame Como siempre has querido tu Y entrégate Y entrégate Por primera vez Y que te entregues Y que te entregues El cuerpo y el alma Con siempre Si mi miedo Debes amarme Sin temor Lo debes hacer Yo solo te amo Y deseo tu cuerpo mujer, quiero tenerte en mis brazos hasta enloquecer Quiéreme, como siempre quisiste quererme tú, amame como solo tú lo sabes hacer Bésame, como siempre has querido tú, y entrégate, y entrégate por primera vez Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Y dime amor, para que de mí te acuerdes Soy huervadito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo te juré que en el mundo no tenía padres Soy huervadito y esa suerte me tocó Y puro tierra caliente o no Y el levanto un perro de puro calle Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes Para que cortes una flor que más te agrade Lo que más te agradece Lo que juré que en el mundo no tenía padres Soy huervadito y esa suerte Soy huervadito y esa suerte me tocó Quiero que me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Soy huervadito y esa suerte me tocó Soy huervadito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Yo vine aquí por ver mejorar mi vida Me vine al norte con una gran ilusión Tenía interés de ayudar a mi familia Pero ay que suerte tan negra me tocó Yo la adoraba y la escribía día con día Y le mandaba dinero en cantidades Pero al volver cual fue la sorpresa mía En otros brazos la vine yo a encontrar Música 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 Yo la adoraba y la escribía día con día Música Y le mandaba dinero en cantidades Música Música Por eso tomo y me emborracho día con día Música Pues esa ofensa no muy fácil se me olvida Música Y al recordar que la amé y ella a mi no me quería Música Hoy la aborrezco y la odio hasta el final Música 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 Hay amor, estoy vencido y no tengo fuerzas para luchar Hay amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí Unos se embriagan por gusto Otros tal vez por tristeza Yo tomo porque me gusta Me cero, traiga cerveza Y que me toquen los playes Ánimas, que no amanezca Traigo una pena en el alma Y no por eso me aguito Si hoy pierdo, gano mañana Soy hombre naturalito Pa' que amargarse la vida Siendo el mundo tan bonito Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Como hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Yo a las mujeres las quiero Y no me dejo llevar Hay que algunas paguen mal No todas son traicioneras Hay hembras que saben dar Amor del bueno y sincero Como el que quiero encontrar Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Como hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento No! 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 Música ¿Para qué son pasiones que al cabo el amor se acaba? El amor y el dinero Y el orgullo se duerme en nada ¿Por qué no habías venido hermosa pena amada? No había venido mi bien por infamitud y amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? No había venido mi bien por infame con mi amor Música Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Música Y ahí te dejé Música 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 Desde que tus ojos A los míos Se miraron Música Música Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte Me separan de tu amor Música Amame, no seas ingranda Compadécete de mí Mira que yo soy el hombre Que para amaste nací Música Por el cielo van volando Las quisiera distinguir Cuatro palomitas blancas Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mi porvenir? Música Música Y échale uno Por un player compadre Música Ay que ojitos tan bonitos Los quisiera retratar Y ponerlos en vidriera Con pilares de cristal Música En el medio de la mar Voy a formarte un decorón Para empezar tus amores En una balanza de oro Música Eres preciosa y bonita No eres vaca ni eres santa Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta Música 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 ¿Quién tiene tu mirada? Que no puedo explicarme Cuando miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme Música ¿Por qué sigues enojo? Música Si te hablo de amistad Música ¿Acaso allá en el fondo? Música De tu corazón bueno Música ¿Quién tiene tu mirada? Música ¿Quién tiene tu mirada? Música ¿Quién tiene tu mirada? Que no puedo explicarme, cuando miro en tus ojos, tristeza y soledad. Porque amiga querida, consigues inquietarme, porque finges enojos. Si te hablo de amistad, acaso allá en el fondo, de tu corazón bueno, has guardado para mi, un poquito de tu amor. Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Pensaste en mejorarte, con los amores de un rico. Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo. Vienes a que te perdone, vienes con tus impudencias. No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia. Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza. Pensaste en mejorarte, con los amores de un rico. Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Mi destino es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Quiero verte una vez más. Para ver tus lindos ojos, y besar tus lindos labios, que me decían que me amaban. Quiero verte una vez más. Recordar los lindos tiempos, revivir bellos momentos, en que fuimos tan felices. Quiero verte una vez más. Quiero verte una vez más. Porque todavía te quiero, y olvidarte yo no puedo. No te he dejado, no te he dejado de amar, sé que tú has de recordar. Cuando acariciando cuerpo, ven calma estás el que siento, tan siquiera una vez más. No te he dejado, no te he dejado de amar. Y olvidarte yo no puedo, no te he dejado de amar, sé que tú has de recordar. Cuando acariciando cuerpo, ven calma estás el que siento, tan siquiera una vez más. Ven calma estás el que siento, tan siquiera una vez más. No te he dejado, no te he dejado, no te he dejado de amar. Porque volviste, así tan de repente, seguramente, te trajo mi recuerdo. Cuando te fuiste, dijiste no te quiero, voy otra vez, quisieras encender. Conmigo el fuego, ya no hay cariño, ni las cenizas quedan. Volaron con el tiempo, igual que tus promesas. Porque volviste, ni las cenizas quedan. Aunque te duela, aunque te duela, tu amor no me interesa. Cuando te fuiste, dijiste no te quiero, voy otra vez, quisieras encender. Conmigo el fuego, ya no hay cariño, ni las cenizas quedan. Volaron con el tiempo, volaron con el tiempo, igual que tus promesas. Tienes que volviste, ni las cenizas quedan. Ni las cenizas quedan. El juramento, que entre los dos, un día nació. No hay cariño, no hay cariño, ni las cenizas quedan. Aunque te alejes, aunque te vayas, te espero yo. Será muy triste la despedida para los dos. Solo te encargo que no me cambies por otro amor. Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza y un gran amor. Con el recuerdo de tus caricias, me quedo yo. No quiero verte cuando te vayas, pa' no llorar. Y cuando lejos de mi te encuentres, me escribirás. Cuéntame todo lo que te pasa, si eres feliz. Y si me extrañas o te hago falta, vuelve por mí. Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza y un gran amor. Con el recuerdo de tus caricias, me quedo yo. ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti. ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, todo acabó. ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo tu amor? Hoy me pides amor, yo ya no siento nada. No quisiste mi amor cuando yo te lo daba. Y hoy me pides que vuelva, ya para qué. Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo. Ya no insistas amor, que por ti nada siento. Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez. Hoy me pides amor, yo ya no siento nada. No quisiste mi amor. No quisiste mi amor cuando yo te lo daba. No quisiste mi amor cuando yo te lo daba. Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez. Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez. Cuando de ti me acuerdo, me pongo triste Cuando de ti me acuerdo, estoy llorando No se lo que me hiciste, que te amo tanto Solo se que tus pasos, yo extraño tanto Noche y día estoy tomando, porque te fuiste Sin tu amor me dejaste, solo y muy triste Para mi no hay consuelo, pues si no vuelves Entre copas mi vida se irá acabando He tratado con fuerzas, ya de olvidarte De arrancar de mi pecho, ya tu cariño Eres como una daga, clavada en mi alma Y si ya no me quieres, y no regresas Me irá matando Y por más que trato de olvidarte Mi vida mía, peor es mi castigo Noche y día estoy tomando, porque te fuiste Sin tu amor me dejaste, solo y muy triste Sin tu amor me dejaste, solo y muy triste Para mi no hay consuelo, pues si no vuelves Entre copas mi vida se irá acabando He tratado con fuerzas, ya de olvidarte De arrancar de mi pecho, ya tu cariño Eres como una daga, clavada en mi alma Y si ya no me quieres, y no regresas Me irá matando Y si ya no me quieres, y no regresas Y si ya no me quieres, y no regresas Y si ya no me quieres, y no regresas Y si ya no me quieres, y no regresas Quisiera verte una vez y más, para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad, yo sé que ahora puedo lograr, contigo la felicidad Oh, quisiera verte ahora, para decirme lo que siento Que en tu recuerdo me soñeco, y en tu recuerdo me soñeco Decirme que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma yo no encuentre a mí, yo, ay como su amor gorda Y si supieras, cuánto soy Hace algo difícil para mí, tengo de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré, te lo juro mi querer Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento Que en tu amor me soñeco, y en tu recuerdo me soñeco Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma yo no encuentre a mí, yo, ay como su amor gorda Que mi alma yo no encuentre a mí, yo, ay como su amor Que mi alma yo no encuentre a mí, yo, ay como su amor Que mi alma yo no encuentre a mí, yo, ay como su amor Ojalá no encuentre a mí, yo, ay como su amor Ojalá no encuentre a mí, yo, ay como su amor Ojalá no se enoble tu cielo, te deseo de verdad No llores ni si no puedo Quiero que Dios seas feliz y dichosa Quiera Dios, no se seque la rosa La belleza que adorna tu encanto No vaya a marchitarse Con algún llanto amado Ojalá que no Tengas nada de que arrepentirte Ojalá que no Te arrepientas de haberme dejado Yo le pido adiós Que perdone mujer tu pecado Música Música ¡Gracias por ver! 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 Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás mi consentida y anda y andaré Correspóndele a mi amor ¿Para qué quieres amores ringidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita todas las noches de sueño y anda y andaré Correspóndele a mi amor Y puro players ¿Para qué quieres amores ringidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita todas las noches de sueño y anda y andaré Correspóndele a mi amor ¿Para qué quieres amores ringidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita todas las noches de sueño y anda y andaré Correspóndele a mi amor Cariño santo, mira cómo ando 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 Te quiero tanto, tú bien lo sabes Que eres linda y mi adoración Cariño santo, cuánto me duele Que eres linda y mi adoración Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No, no y no, yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma, yo sin tus besos que voy a hacer Si ando tomando es para olvidarte, ya está en mi copa, te vuelvo a ver Cariño santo, cuánto me duele Que en tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho te está queriendo mi corazón No, no y no, yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma, yo sin tus besos que voy a hacer Si ando tomando es para olvidarte, ya está en mi copa, te vuelvo a ver Si ando tomando es para olvidarte, ya está en mi copa, te vuelvo a ver Como una estrella tan hermosa que en el cielo, te ves tan linda con tu radiante luz Así eres tu mujer tan linda y tan divina, que aquí en la tierra nadie es más bella que tú Por tus encantos no eres igual a ninguna Por tu belleza y tu modo de mirar Te me has metido hasta el fondo de mi alma Que nunca, nunca te podré dejar de amar Eres tú, como una estrella que ilumina mi camino Si estoy contigo todo es bello, es tan divino Nada es bonito si tú no estás junto a mí Eres tú, como una estrella que ha mandado a mi el destino Eres la estrella que buscaba en mi camino Para quererte y adorarte hasta el fin Música Música Por tus encantos no eres igual a ninguna Por tu belleza y tu modo de mirar Te me has metido hasta el fondo de mi alma Que nunca, nunca te podré dejar de amar Música Eres tú, como una estrella que ilumina mi camino Si estoy contigo todo es bello, es tan divino Nada es bonito si tú no estás junto a mí Música Eres tú, como una estrella que ha mandado a mi el destino Eres la estrella que buscaba en mi camino Para quererte y adorarte hasta el fin Música 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 No sé ni como decirte que me gustas mucho, que te quiero tanto Música 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 Eres todo para mí, yo necesito de ti Eres la luz de mi vida, yo sin tus caricias no puedo vivir Eres mi gran ilusión, me robaste el corazón Triste pasaré mi vida, con el alma herida si no tengo tu amor Y si supieras, cuánto sufro Me traes con el alma herida, es por tu belleza que te quiero tanto Por tus bonitos encantos, eres en mi vida lo que yo he deseado Eres todo para mí, yo necesito de ti Eres la luz de mi vida, yo sin tus caricias no puedo vivir Eres mi gran ilusión, me robaste el corazón Triste pasaré mi vida, con el alma herida si no tengo tu amor Se fue al clarear el alba, por el camino bañada en llanto Y yo, que la quiero tanto, llena de orgullo, la vi partir Y así, y así, con mis propias manos, cabe la tumba del alma mía Nomás, nomás, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Chaparrá Chaparrá Ay, chaparrá Chaparrá Ay, chaparrá los ojos y al verme en ellos sentí la muerte, tal vez ya cambió su suerte, la mala suerte que yo le di, y así con mis propias manos cabe la tumba del alma mía, no más por ser tan comarde por no decirle que la quería, no más por ser tan comarde, por no decirle que la quería Quien dice que ando llorando Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando que me muero por tu amor Tu sabes que ando tomando Tan solo ando navegando entre copas de licor No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel papá Sentiste que te besaba Ya luego que te espinadas empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te perdí Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel papá Sentiste que te besaba Ya luego que te espinadas empezaste a llorar Pa' que andas contando que no has de volver Si vas tropezando te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró Yo cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir No la supe detener Y hoy me amarga este sufrir Y ya no podré vivir Si es que ya no vuelvo a verla ¿Cuántas veces una lágrima de mí Rodando de sus ojos? ¿Cuántas veces su sonrisa disipó Lo fue el de mis enojos? El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Que si supieras Cuánto extraño Chiquitita Cuando yo la vi partir No la supe detener Y hoy me amarga este sufrir Y ya no podré vivir Y ya no podré vivir Si es que ya no vuelvo a verla Cuántas veces una lágrima Cuántas veces una lágrima No la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Un poquito de mi vida No la merecí En realidad Solo venía a felicitarte Ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran bromas Es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde En que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz Como debes Y sé que olvidaste De mí Te amé Te amé Te amé Lo que no sentí Lo que no sentí jamás En realidad Eres todo lo que yo Llegué a soñar Pero es muy tarde Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad En realidad Será difícil Olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise Mucho En realidad Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde En que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz Como no debes De ser Que olvídate De mí Yo le dije No te vayas Por favor No me des penas Mi corazón Ya no puede Soportar Tantos problemas Mientras yo la aconsejaba A la puerta Se acercó Me dijo Voy a la esquina Pero ya no regresó Que se fue con un amigo A quien tanto visitaba Cuando yo no estaba en casa Con ese hombre Con ese hombre Se acostaba Y ahí le va a llamar Y en el rincón de mi casa Me puse Me puse a llorar Por ella No pudo ser tan falsa Tan ingrata Y traicionera Que por allá Andan diciendo Que su amor Ya fracasó Con el hombre Que vivía Y por él Me abandonó Ojalá Ojalá Que no regrese No quisiera Ni mirarla Porque la sigo queriendo Y pudiera Perdonarla Que se fue con un amigo A quien tanto visitaba Cuando yo no estaba En casa Con ese hombre Se acostaba Ingratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que te miro Te quiero más y más Con esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión Sin ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? Llorar, llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ellos No te puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿Por qué serán así? ¿Por qué serán así? Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena, los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor sobra por ti Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Ingratos ojos míos, no me dejan en paz Cada vez que te miro, te quiero más y más Cuando te estoy mirando, mi amor sobra por ti Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti Corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi piel tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz, no te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a vivir Y aunque quieras o no Yo soy tu dueño Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti Corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi piel tus besos No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos Sin miedo no debes hacer Sin miedo debes amarme, sin temor lo debes hacer Yo solo te amo y deseo tu cuerpo mujer Quiero tenerte en mis brazos hasta enloquecer Quiereme, como siempre quisiste quererme tu Amame, como solo tu lo sabes hacer Bésame, como siempre has querido tu Y entrégate, y entrégate por primera vez Y que te entregues el cuerpo y el alma Sin miedo debes amarme, sin temor lo debes hacer Yo solo te amo y deseo tu cuerpo mujer Quiero tenerte en mis brazos hasta enloquecer Quiereme, como siempre quisiste quererme tu Amame, como solo tu lo sabes hacer Bésame, como siempre has querido tu Y entrégate, y entrégate por primera vez Amame, como siempre has querido tu cuerpo mujer Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Y dime amor para que de mí te acuerdes Soy huervadito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo te juré que en el mundo no tenía padres Soy huervadito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Lo que juré que en el mundo no tenía padres Soy huervadito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo te juré que en el mundo no tenía padres Soy huervadito y esa suerte me tocó Soy huervadito y esa suerte me tocó Soy huervadito y esa suerte me tocó Yo vine aquí por ver mejorar mi vida Me vine al norte con una gran ilusión Tenía interés de ayudar a mi familia Pero hay que suerte tan negra Pero hay que suerte tan negra me tocó Yo la adoraba y la escribía día con día Y le mandaba dinero en cantidades Pero al volver cual fue la sorpresa mía En otros brazos la vine yo a encontrar ¡A la luz! ¡Y questo va a chaparras! Yo la adoraba y la escribía día con día Y le mandaba dinero en cantidades Pero al volver, ¿cuál fue la sorpresa mía? En otros brazos la vine yo a encontrar Por eso tomo y me emborracho día con día Pues esa ofensa no muy fácil se me olvida Y al recordar que la amé y ella a mí no me quería Hoy la aborrezco y la odio hasta el final ¡No! ¡Ay, te amo! Aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad ¡Ay, te amo! Son tantos años y no hay remedio para mi mal ¡Ay, te amo! Estoy vencido y no tengo fuerzas para luchar ¡Ay, te amo! No cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme Luz de mi vida Regresa pronto que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo Y vuelve a casa Nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme Nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme Luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa Nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí Unos se embriagan por gusto Otro tal vez por tristeza Yo tomo Porque me gusta Me cero Traiga cerveza Y que me toquen los playes Ánimas Que no amanezca Traigo una pena en el alma Y no por eso me agüito Si hoy pierdo Si hoy pierdo Si hoy pierdo Gano mañana Soy hombre naturalito Pa' que amargarse la vida Siendo el mundo tan bonito Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Como hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Yo a las mujeres las quiero Ay que algunas fallen mal No todas son traicioneras Hay hembras que saben dar Amor del bueno y sincero Como el que quiero encontrar Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Como hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento No Pa' que son pasiones que al cabo el amor se acaba El amor y el dinero y el orgullo se duerme en nada ¿Por qué no habías venido hermosa, prena amada? No había venido mi bien por infame tú y mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Y ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? No había venido mi bien por infame con mi amor ¡Eche de playas! ¡Eche de playas! Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? No había venido mi bien por infame tú y mi amor Desde que tus ojos a los míos se miraron Desde ahí fue mi destino Yo nací para quererte Solo Dios, solo Dios, solo la muerte Me separan de tu amor Amame, no seas ingranda Compáese de mí Mira que yo soy el hombre Que para amarte nací Por el cielo van volando Las quisiera distinguir Cuatro palomitas blancas ¿Cuál será mi porvenir? ¡Y échale y uno! ¡Por un player compadre! ¡Ay, qué hojitos tan bonitos los quisiera retratar Y ponerlos en vidriera con pilares de cristal En el medio de la mar voy a formarte un decorón Para besar tus amores En una balanza de oro Eres preciosa y bonita No eres baja ni eres santa Para ser ángel del cielo Las alas te hicieron falta ¿Quién tiene tu mirada? Que no puedo explicarme Cuando miro en tus ojos Tristeza y soledad ¿Por qué, amiga querida? ¿Por qué, amiga querida? Consigues inquietarme Consigues inquietarme Consigues inquietarme Porque sigues enojo Si te hablo de amistad ¿Acaso hay el importo de tu corazón bueno? ¿Has guardado para mí un poquito de tu amor? Que de tu mirada, que no puedo explicarme Cuando miro en tus ojos, tristeza y soledad ¿Por qué, amiga querida, consigues inquietarme? ¿Por qué finges enojo si te hablo de amistad? ¿Acaso hay el importo de tu corazón bueno? ¿Has guardado para mí un poquito de tu amor? Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone, vienes con tus impudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza Pensaste en mejorarte con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Quiero verte una vez más Para ver tus lindos ojos y besar tus lindos labios Que me decían que me amaban Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Recordar los viejos tiempos, revivir bellos momentos En que fuimos tan felices Quiero verte una vez más Porque todavía te quiero Y olvidarte yo no puedo No te he dejado de amar Sé que tú has de recordar Cuando acariciando cuerpo Ven calma, estás el que siento Tan siquiera una vez más Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Y olvidarte yo no puedo Y olvidarte yo no puedo No te he dejado de amar Sé que tú has de recordar Cuando acariciando cuerpo Cuando acariciando cuerpo Ven calma, estás el que siento Tan siquiera una vez más Ven calma, estás el que siento Tan siquiera una vez más Tan siquiera una vez más Así tan de repente, seguramente, te trajo mi recuerdo Cuando te fuiste, dijiste no te quiero Voy otra vez, quisieras encender, conmigo el fuego Ya no hay cariño, ni las cenizas quedan Volaron con el tiempo, igual que tus promesas Que volviste, ni las cenizas quedan Aunque te duela, tu amor no me interesa Cuando te fuiste, dijiste no te quiero Voy otra vez, quisieras encender, conmigo el fuego Ya no hay cariño, ni las cenizas quedan Volaron con el tiempo, igual que tus promesas No hay cariño, ni las cenizas quedan Aunque te duela, tu amor no me interesa Aunque te duela, tu amor no me interesa No hay cariño, no hay cariño, ni las cenizas quedan No hay cariño, no hay cariño, ni las cenizas quedan 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 No hay cariño, ni las cenizas quedan